Con canciones, guitarra y cajón, dieron último adiós a Oscar Avilés. Recibió diversos homenajes desde su fallecimiento el sábado. Delincuentes matan a trabajador que se resistió a robo en una tienda de abarrotes. Se preparaba para cerrar el local. Acusan a policía de disparar y dejar malherido a un joven que bebía en la calle. Vecinos dicen que el sujeto es reincidente. Atacan a balazos a opositor del presidente regional de Ancash. Presidente Humala viajó a la zona para ver el problema de la criminalidad. Madre e hija mueren en accidente en la carretera central. Iban en un colectivo que terminó estrellado contra una remolcadora. Violento desalojo en San Juan de Miraflores. Invasores atacaron a pedradas a la policía. Grupo de barristas de Alianza intentó saquear centro comercial del cercado. Hicieron convocatoria por redes sociales. Hubo varios detenidos.